contentos y felices. Vamos a hacer una oración a Dios. Padre, Dios, ruego que bendigan los niños, Señor. Bendiga a las profesoras, Padre. Bendiga al Señor mío, el pequeño que estamos aquí, oh Dios, habemos tres, cinco personas. Padre, bendícelos ricamente y permite que tu palabra sea una gran bendición para aquellos que están en la audiencia invisible, para aquellos hermanos que se encuentran en esta hora conectados vía Zoom. Padre, que vemos que son los de costumbre, Señor, son los hijos tuyos, Señor, que han buscado la forma de vernos, de expresarnos, de poder saludarnos los unos a los otros. Así que te damos gracias, Padre poderoso, y te ruego que les bendiga rica y poderosamente, oh Dios. Bendíceles, Señor. Bendice, Señor, todo lo que se hace. Bendice el audio, Señor, nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Carlos. Ahí bendícelos, Señor, nuestro hermano Diácono que ha venido y nuestro hermano Orángel que está aquí con nosotros, Padre. Te damos mucha gracia y te rogamos que los cuides, los libres, los escondas en hueco, el puño de tu mano, Padre. Que al regreso a casa, Señor, todo sea una bendición, si es que vamos a regresar, oh Dios. Porque creemos, Señor, que tú puedes sacarnos de aquí en esta misma hora. Porque este es un domingo de resurrección, Señor. Así que nos congregamos en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén. Amén. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Bendito y alabado sea en nombre del Señor. Dios le bendiga, iglesia. Dios bendiga a la audiencia invisible. Dios bendiga a los hermanos que se encuentran conectados en diferentes partes del mundo. Que esta palabra de Dios los alcance a ustedes. Amén. No están frente a un gran hombre, sino simplemente a un hombre que ha obedecido la voz de Dios y la va siguiendo, mi hermano. Así que en humildad, si algo les pudiera de ser de ayuda, de ser de bendición, nosotros quedaríamos completamente agradecidos de Dios, de ser simplemente un vasito que el Dios puede usar para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Aleluya. Busquen la Escritura de San Mateo, capítulo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Allí vamos a tomar dos textos y también quiero que tomemos la Escritura de Deuteronomio. Amén. Dos textos, dos versículos tomaremos en San Mateo, capítulo 6, para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que les sea una gran bendición estar aquí en la casa del Señor. Amén, amén, amén. Como un amén día domingo, como una escuela dominical, lo queremos hacer para la gloria del Señor. Así que leeremos, amén, San Mateo, capítulo 6, versículo 33 y versículo 34. San Mateo, capítulo 6, amén, versículo 33 y 34, y luego Deuteronomio 8, 1, verso 6. Bendito sea el nombre del Señor. Y leemos todos juntos, amén. San Mateo, capítulo 6, versículo 33 y 34. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Nuevamente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y también vamos a leer la escritura de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 1 en adelante. Leo yo el primero y usted el segundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí hay un micrófono. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le damos gracias. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén es el libro de Deuteronomio. Amén. El capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo. Amén. Número 8. Para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice. Cuidareis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para aprobarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no su mandamiento. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se vejeció sobre ti ni el pie se te ha echado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardará fue el comportamiento del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiendo. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides y tigueras y graneas, tierra de rigo, de aceite y de miel. Aleluya. Vamos a leer el verso 6 todos juntos. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Otra vez. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Otra vez. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Padre Dios, te damos tanta gracia en esta hora, Dios, porque realmente estamos agradecidos, Señor, Porque tú lo has traído aquí A este lugarcito que le llamamos La casa de Dios Entendiendo Padre que tú no habitas en templos Hechos humanos de hombres Sino que tú habitas en el corazón del hombre Padre Así que en esta hora oh Dios Esperamos que tu presencia venga Señor y aquí habemos dos o tres Congregados en su nombre Tú prometiste que tú estarías en medio de ellos Así que yo ruego Padre Que tú los bendigas poderosamente Háblale a sus vidas Señor Y permite que este Maná Señor que los entregaste A las dos de la mañana Señor Para dárselo a este pueblo Sea una bendición para ellos Y ellos puedan gozarse Para andar en tus caminos Sirviéndote y agradándote Padre Te damos gracias por todo y pido Señor Permiso para entrar Y soltar esta tu palabra En el nombre del Señor Jesucristo y la novia Diga amén Diga amén la novia Que está allá en la internet Los que están vía Zoom Los que están allí en YouTube Dios los bendiga Aleluya Le damos gracias al Dios Todopoderoso Por hallarnos aquí en la casa de oración Aleluya Gloria, gloria Tomen asiento Santo y Dios les guarde Dios les bendiga Espero que en algún Amén Unos 45 minutos Ahora Pueda expresarle este pequeño pensamiento Amén Que ha sido entregado En esta noche Amén Para cada uno de ustedes Aleluya Preguntando Indagando por Dios Allí una tremenda situación Que se presentó con la familia Amén Correa Lillo Amén Y entonces por ahí a las dos de la mañana Me despertaron Para Amén Ver cómo poder salir De ese embrollo Pues entonces hermano Me levanté Y allí Y atendí La necesidad que había Y pues entonces Ya a las dos de la mañana Hermano Me quedé allí Hermano Escarbando Y buscando Amén De la presencia de Dios Era un buen momento Para empezar a buscar de Dios Y bueno Dios ha puesto Hermano El dedo de Dios En esta escritura Y yo espero que sea Una bendición para ustedes Dios bendiga La audiencia Invisible Dios bendiga A todos los que están allá Al otro lado Sean ricamente Bendecidos Y aquellos Mil ochocientos Cuarenta Suscriptores Que tenemos Para la gloria del Señor Hermano Sean bendecidos Cuando este mensaje Le llegue A sus computadores O a sus teléfonos Donde quiera Que verdaderamente Estén suscritos Dios les bendiga Ricamente Hermano Y hablaremos En el nombre Del Señor Jesucristo El título Del mensaje Es Busca primero El reino De Dios Y su justicia Y apártate Del pecado Bendito Sea el nombre Del Señor Busca primero El reino De Dios Y su justicia Y apártate Del pecado Aleluya Bendito Sea el nombre Del Señor Ahora Que es Amén Que es lo que Es pecado Amén Esa sería una buena Pregunta Que es lo que Es pecado Amén Por un profeta Hemos sido Enseñado Que pecado Significa Incredulidad Amén Así que Eso es pecado Bendito sea el nombre Del Señor El Señor La que tú Dices Hijitos Mío Nadie Os engañen Bendito sea el nombre Del Señor El que Practica La justicia Es Justo Amén Como él es justo Y el que Practica El pecado Es del Diablo Amén Porque el Diablo Peca Desde el principio Amén Para esto Apareció El Hijo De Dios Para deshacer Las obras Del Diablo Bendito Bendito sea el nombre Del Señor Entonces Hermano Quien es Aquel que Practica El pecado Son los Hijo Del Diablo Amén El que Practica El pecado Es del Diablo Porque el Diablo Peca Desde el Principio Pero le damos Gracia Al Dios Todopoderoso Que para eso Apareció El Hijo De Dios Amén Hermano El pecado Amén Practicado Por una mujer El pecado Practicado Por un Hombre Hermano El pecado Te envejece El pecado Te saca Del rostro El brillo Amén De una unidad Con Dios El pecado Te pone Amargo El pecado Te deprime Cuando una persona Está metido En pecado Esa persona No tiene paz Usted puede mirarlo A los ojos A esa persona Que está en pecado Hermano Y esa persona No tiene paz Porque la paz Viene de Dios La verdadera paz Viene de Dios Bendito sea el nombre Del Señor Nuestro Dios Esa es la verdadera paz La que Dios da Él dijo Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No como el mundo Yo os la doy Porque la paz Del Señor Es maravillosa Aleluya Y como se consigue Esa paz A través de una vida En unidad A través de una vida De oración A través de una vida En santificación A través de escuchar Cantos divinos A través de escuchar Alabanza divino A través de estar Estar metido En conversaciones divinas Esa es la manera De poder conseguir La verdadera paz Primera de Juan Nos pone un anuncio Juan 3 verso 9 Dice todo aquel Que es nacido De Dios Amén No practica El pecado Fíjense Todo aquel Que es nacido De Dios No practica El pecado Porque la simiente De Dios Permanece en él Aleluya Y no puede pecar Porque él Ha nacido De Dios Y esa es la gran verdad Mi precioso hermano Esa es la verdad Que tengo que decirle En esta hora Si una persona Dice que ha nacido De nuevo Si una persona Dice que se ha encontrado Con el Espíritu Santo Si una persona Dice que Dios Está en su corazón Si esa persona Dice que Él está sellado Con Dios Él no peca Amén Él no practica El pecado Y usted dice Hermano Cañete Todos los hombres Pecamos Todos los hombres Fallamos Todos los hombres Caímos Y yo le voy a decir Si esa es una gran verdad Pero usted me dice Hermano Carlos Entonces usted Se está confundiendo Porque si todos Los hombres pecan Pues entonces Como usted dice Amén Que aquel Que es de Dios No peca Amén Pero yo le digo Que el nacido De Dios Él no puede pecar El nacido de Dios No peca Aleluya Porque la simiente De Dios Permanece en él Aleluya Bendito sea Bendito sea el nombre Del Señor Por eso que Es necesario Que si una persona Se ha encontrado Con Dios Y ha gustado Las cosas de Dios Y ha gustado Los dones de Dios Y ha gustado La palabra de Dios Y de repente Se encuentra Que cae en un pecado Pues entonces Hermano Él debería De sacudirse Porque debería De pensar Porque yo he fallado Porque yo he cometido Este error Porque yo cometí Este pecado Aleluya Amén Debería de examinar Su vida Porque él Si es simiente De Dios La simiente de Dios No lo puede llevar A él a practicar El pecado Amén Él no puede pecar Porque él es Un nacido de Dios Ahora El pecado Que es lo que es El pecado Es una acción El pecado Es un sentimiento Amén Es un pensamiento Que va en contra De todas las normas De Dios Amén Usted dice Hermano Carlos ¿Cómo puede ser Es un pecado? La Biblia dice Hermano Que pecar Puede ser Algo malo Algo injusto Ante los ojos De Dios Significa entonces No hacer lo correcto Delante de Dios Aleluya Repito El pecado Es Incredulidad A la palabra Por eso Que un cristiano Un hijo de Dios Él no puede pecar Porque él no es Incredulo A la palabra El pecado Hace Una separación Eterna Con Dios Vean ustedes Ya en el principio Yo estaba en el Edén Y Dios le había dicho A Adán y a Eva De todos los árboles Del huerto Podéis comer Pero del árbol Que está en medio Del huerto No comeréis Pero que hizo Ella desobedeció Y por ende El pecado Entró en ella Ella hizo una acción Un sentimiento Que hizo hacer Contrario Lo que Dios Lo que Dios le había dicho Bendito sea el nombre El Señor Entonces Que es pecado Pecado Incluida El pecado es la no obediencia A los mandamientos El pecado El pecado El pecado es algo El pecado es algo que invita Al joven Que invita a la señorita Que invita al viejo Al anciano A la anciana Amén A querer practicarlo Porque pareciera hermoso Porque pareciera Algo sabroso Pero el pecado Un sentimiento En contra de su pastor Dejó dejar un sentimiento En contra De alguna familia Y se le zumbó Un espíritu Y luego otro espíritu Hermano De pesadez De venir a la iglesia Y algo cambió En Gadara Ya no tenía Esa linda comunión Con su esposa No tenía esa linda Comunión con sus hijos Porque había entrado Pecado en él Y el pecado Va arrastrando 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 Hasta que el hermano Hace explosar La vida espiritual De un creyente Fíjese usted Como él entonces Después ya no vino A la iglesia Y se encontró Con un amigo Por allí Ese amigo Lo invitó A una cantina Amén Allí tomó un trago Allí vio a la mesera Allí vio al otro Y comenzó A zumbarse De espíritus Porque pecado Añade pecado Y quiero decirle esto Que me viene a mi memoria Sin estar aquí En el libro Hermano Satán No pretende Solamente Hacerte pecar Satán no pretende Solamente Hacerte fallar Hermano Satán no pretende Solamente Separarte De Dios Lo que Satán Quiere Es destruirte Ese es el trabajo Del diablo El diablo Ha venido Para matar Para dividir Y para destruir Y ese es el propósito Hermano Que tiene Satanás En arrastrar A una jovencita De la iglesia Arrastrar A un jovencito De la iglesia Arrastrar A una persona De la iglesia Sacarla De los cultos Sacarla De la comunión Con el pastor Sacarla De la comunión Con la iglesia Para destruirlo Amén Porque Satán No se conforma Con hacerlo pecar Con hacerlo mentir Con hacerlo robar Satán Lo que quiere Es destruirte En otras palabras Lo que Satán Desea Es aniquilarte Amén Entonces Que es pecado Que hace el pecado El pecado Cuando te atrapa Te destruye Amén Hay una sola cosa Que puede liberarte Del pecado Y es que tú Lo confieses Delante de Dios Amén Y ese pecado Se ha destruido En ti Porque si no El pecado Destruirá Tu vida espiritual Bendito Sea el nombre Del Señor El pecado Es como una droga El pecado Es como una droga Perdone la comparación Que quiero hacer Pero realmente El pecado Es como una droga Usted prueba Un poquito de droga Y después Quiere otro poquito Más grande Y después Ese poquito Más grande No lo satisface Quiere otro poquito Más grande Y otro poco más Y luego se le acaba El dinero Y usted comienza A sacar las cosas De la casa Y usted comienza A vender Las cosas Y usted quiere Conseguir dinero Porque necesita Más droga Y ojalá Droga más fuerte Y más fuerte Y más fuerte Y más fuerte Hasta que la droga Lo destruye Y no solamente Lo destruye a usted Comienza a destruir A su esposa Comienza a destruir A sus hijos Comienza a destruir La familia Corrompe la sociedad La droga Es mala Y destruye Pero el pecado Es como Es como la droga Amén Ahora la droga Podría Quitarte tu vida La droga Podría hacer Quitarle la vida A tu familia Pero si tú Buscas la presencia De Dios Tú puedes Hermano Tener vida eterna Pero cuando tú Entras en pecado Hermano Eso es más terrible Que la droga Porque el pecado Primero Tu rostro Te cambia Segundo Tu manera De ver las cosas Te cambia Hermano Te separa De Dios Te separa De tu pastor Te separa De la iglesia El pecado Es peor Que la droga Hermano Tenemos a tanta gente Clamando y quimiento Queriendo salir del pecado Y no pueden Hay gente Que quiere ser cristiano Ellos quieren caminar Como cristiano Andar como cristiano Vivir como cristiano Pero no pueden No se le ha dado El hermano De Dios Porque no es De aquel que quiere De aquel que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Por eso Mi hermano Y mi hermano Usted que ha sido Apartado del pecado Y usted que está En comunión con Dios Nunca trate De soltarse De la comunión íntima Con Dios Y hay una sola cosa Que lo puede A usted separar De Dios Y esa es Increolidad Increolidad La palabra de Dios Es pecado Eso te separa De Dios Aleluya Dicen a mí Los que aman a Dios Dicen a mí Los que están Allí en internet Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Hay gente Clamando Y gimiendo Y ellos desean Salir del pecado Muchos drogadictos Tienen conciencia Del daño De la droga Hay drogadictos Que si tienen Conciencia Hay otros Que ya han Atravesado La línea Del discernimiento Y cuando Ya atravesaron A través de la droga La línea Del discernimiento Pues entonces Ellos No tienen capacidad De reacción Para ver El daño Que están Causando Amén Cuando ellos Están allí Metidos en la droga Si son casados El daño Que le causan A su esposa Si tienen hijos El daño Que le causan A sus hijos Porque Porque la droga Es tremenda Pero hay gente Que si tiene Conciencia Hay gente Que sabe Que no debía Estar drogándose Pero que con todo Se drogan Y ellos saben Que eso es malo Pero no pueden Zafarse de eso Porque la droga Los atrapó Porque la droga Echó presa De ellos Y ellos quisieran Salirse Están desesperados Ellos quieren salir De la droga Porque la droga Es como un cangrejo La droga Es como un cáncer Que se va comiendo A la persona Hasta matarlo Yo he visto Mi hermano En mi trayectoria En mi auto Como en una esquina Una muchachita Bella Hermosa De ojo De color En mano De una apariencia De una hermosura Tremenda Amén Se acerca a ti Para pedirte Una moneda Y uno ya sabe Que ella ya está Perdida Ella ya está En la droga Y usted ve Al mes Hermano que viene La ve más Demacrada Luego su cuerpo Su cuerpo suelto Y su manera Hermano ya Languidecía Amén Con cierta reacción En el cuerpo Amén Con cierta manera De ser Amén Porque los Nervios del cuerpo Amén La droga Le ha llegado Al cerebro Y ya el cerebro Está enviando Informaciones Hermano Que le hace Hacer cosas Que no corresponden La gente Bajo la droga Se desnuda Muchas veces La gente La droga Muchas veces Hace cosas Terribles Es lo mismo Que el pecado El pecado Cuando entró En Gadara Que hizo Gadara Hermano Entró un demonio Luego otro demonio Luego otro demonio Y después llegó A ser Legión Amén Hermano Explosó su mente Hermano Le amarraban Con cadenas Lo ponían Engrillado Y rompía Las cadenas Se desnudaba Daba gritos Por las calles Hermano Y todo el mundo Sabía que ese Era un hombre Que había sido Un buen hombre Un hombre amoroso Un buen padre De familia Pero algo Hermano Entró en él Que entró En En oscuridad Y en separación Con Dios Y luego El demonio Lo atrapó Bendito sea El nombre El Señor Y el demonio Se agarra De la persona Como cangrejo Amén Lo mismo Que la droga Como cangrejo Es como un cáncer Que lo va comiendo Y lo va comiendo El pecado Destruye Familias El pecado Separa A los amigos Dice Juan Dice Juan 3 Verso 4 Mira Juan 3 Verso 4 Dice todo aquel Que comete pecado Infrige también La ley Pues el pecado Es infracción De la ley Y sabéis Que él apareció Para quitar Nuestros pecados Amén No hay pecado En él Todo aquel Que permanece En él En quien En Cristo En quien En Dios Y todo Que permanece En él No peca Pero si tú No permaneces En él Si tú rompes La comunión Con él Tú dejas De orar Tú dejas De consagrarse Pues quiero decirte Estás propenso A que te agarre Un demonio Estás propenso A que te agarre Un diablo Mi Biblio dice Todo aquel Que permanece En él No peca Y todo aquel Que peca No le ha visto Dice No le ha conocido ¿Por qué? El pecado Te envejece El pecado Te afea El pecado Afea tu alma El pecado Te saca De ti El El brillo De una vida En unidad Con Dios El pecado Viviendo En un hombre O en una mujer Llamada cristiana No te deja Vivir en paz Amén El pecado Te pone Paranoico El pecado Te pone Esquizofrénico Amén Y hermano Volvemos al primer tema Hermano Carlos Usted dice que Un hombre de Dios No peca Yo quiero decirle Si Un hombre de Dios No peca Ahora usted dice Pero cualquiera Que sea cristiano Comete pecado Pero quiero decirle Hay pecados Que no son De muertes Pecados Que no son De muertes Como hermano Cañete Yo conozco Que hay un solo pecado Y eso es Incluida Como usted me dice Ahora que hay pecados Que no son de muerte Y pecados Que hay de muerte Pues eso no es Lo que yo digo Eso es lo que La Biblia dice Si usted busca En 1 de Juan 5 16 17 Amén 1 de Juan 5 16 Verso 17 Dice que Si alguno Viene a su hermano Comete el pecado Que no sea De muerte Ve Esto Esto me vino Pensando Amén En la noche De ayer Cuando estábamos Tomando un té Una hermana Me hizo una pregunta Y me dijo ¿Cuál es el pecado De muerte? Yo le dije Hermana Hay pecados De muerte Y pecados Que no son De muerte Por ejemplo El pecado De muerte Amén Están allí Esos 10 Mandamientos De parte del Señor Voy a llamarle así Pecados Graves Pecado De muerte Adulterio Fornicación Robo Esos son pecados De muerte Pero hay un pecado Que es más simple Ese que cuando Usted radiosamente Amén Le dice Una mala palabra A su hijo O quizás A su hija Que ya la tiene Cansada Que ya está agotado Que ya está agotada Y de repente Usted le dice Un garabato Ese es un pecado Dice hermano ¿Cómo un pecado? Ese pecado De ingenuidad Pero el producto Hermano Es una falla Un error Porque el deber Suyo es tratar Bien a su hijo Pero ya lo tiene Tan cansado Que de repente Usted se sale De juicio Estoy dándole Simplemente un ejemplo Pero hay muchos Pecados Que no son De muerte Amén Ahora vigilen Bien su caminar Diario con Dios Vigile su manera De caminar Con Dios Y observe Si hay en usted Pecado de muerte O simplemente Algunas fallas Porque como creyentes Como humanos Todos fallamos Delante de Dios Como humanos Todos pecamos Pero como divinos Como hijos Como hijos de Dios Como semillas De Dios Como aquellos Que cargan La simiente De Dios Hermano Ellos jamás Van a ser Incrédulos Aquí en nuestra fila Tenemos a muchos Cristianos Amén Que están Cometiendo Pecado Tenemos cristianos Afanados Tenemos Cristianos Preocupados Del mañana Tenemos Cristianos Que viven Estresados Cuando un cristiano Verdadero No debería Preocuparse Del mañana No debería Estar estresado El debiera Estar tranquilo El debiera De estar En paz Porque El tiene A Dios En su corazón Pero que tenemos Tenemos Cristianos Preocupados Tenemos Cristianos Pensando Como Ganar Más dinero Ten seguro Que Hay Muchos Cristianos Tratando De comprar Una tumba Para cuando Ellos Se mueran Porque Ellos Quieren Tener Un lugar A donde Ir A parar Ellos Están Preocupados Comprar Un seguro De vida Ellos Están Preocupados De tantas Cosas Pero San Mateo Nos dice A nosotros Los hijos De Dios En San Mateo 6 26 34 Nos dice Nos dice Mirad Las aves Del cielo Dice No siembran Ni ciegan Ni recogen En granero Dice Y vuestro Padre Celestial Las alimenta Fíjate Hermano Es como Vivir Por fe Hermano Vive Por fe Dios Le va A proveer Dios Le va A proveer De carne Dios Le va A proveer De azúcar Dios Le proveer Porque Él vive Por fe Y si Tiene que Pasar Algunas Cosas La fe De Dios Les va A probar A ellos Porque Son hijos Que viven Por fe Y hay Muchas Personas Que viven Por fe Y yo Le digo Una cosa Bajo Esta Pandemia Usted Debería De vivir Por fe Usted Debería Asegurarse De ser Una mujer Y un hombre De fe Bendito Sea el nombre Del Señor Fíjese Usted Las aves Del cielo No siembran No ciegan Ni recogen En granero Pero vuestro Padre Celestial Los alimenta Y luego dice No valéis Vosotros Mucho más Que ellas No vale Usted Mucho más Que un gorrión No vale Usted Mucho más Que una paloma Pero ha visto Usted una paloma Trabajando Sembrando Recogiendo Siembra No Ella simplemente Se acerca A un lugar Y siempre había Habrá una vecina Por allí Regando la calle Y ella llega Allí a la paloma El pajarito A beber El agua De allí Llega A reboscarse En esa agüita Amén Porque Dios Le provee Y luego Hermano Mis gajitas Por aquí Mis gajitas Por allá No hilan Ni trabajan Y el Padre Celestial Los alimenta Ve usted Los pájaros No viven Estresados Los pájaros No viven Preocupados Los pájaros No viven Afanados Ellos No están Preocupados Del día De mañana Pensando En cómo Ganar Más Dinero Amén Qué clase De seguro Tener O qué clase De tumba Comprar No No Hermano El Padre Celestial Los alimenta Yo le pregunto ¿Cree usted Que Dios Puede alimentarlos A usted? ¿Cree usted Que Dios Le puede proveer A usted? Yo le digo Dios Me provee A mí Amén De una manera De otra manera Él me provee Yo le doy Gracias a Dios Porque Él es Todavía para mí Jehová Llire ¿Cuánto Para ustedes Jehová Proverá Jehová Llire Aleluya Ahora si el Padre Celestial Alimenta las aves No valéis Vosotros Mucho más Que ellas ¿Y quién De vosotros Por mucho Que se afane Añadirle A su estatura Un codo más? Nadie Amén Por mucho Que se afane Usted no va A añadirle Un codo más Este es un codo La media un codo Desde la punta De la palma Hasta aquí Si yo me afano No voy a crecer Un codo más Por mucho Que me afane No puedo Añadir A mi estatura Un codo Entonces Dice ¿Por qué Os afanáis? ¿Ve? Dios le está diciendo A usted No caiga En esta En esta Trangresión ¿Por qué Os afanáis? Le dice Considerar Los lirios Del campo Fíjate Cómo se visten Los lirios Del campo Dice Ellos Velos Cómo crecen No trabajan No hilan Pero yo Digo Que ni a un Salomón Con toda Su gloria Se vistió Como uno De los lirios Del campo Y el profeta De Dios Dice Amén Dice que nosotros Somos Lirios Dios te bendiga Reverendo Lirio Dios te bendiga Reverendo Lirio Aleluya Tú te viste Mejor Con una Mejor Vestidura Aleluya Que la que Se vistió El rey Salomón Alabado Sea el nombre Del Señor Dice Y si la Hierba Del campo Que hoy Es Y mañana Se echa En el horno Se hierva Que en el campo Hermano Está aquí Y mañana Se seca Dios La viste Una gloria Tremenda Y Dios La viste Así Dice Nos hará Mucho más A vosotros Hombres De poca fe Que tremendo Nuestro Dios Amén Bendito Sea el Señor Ahora Fijémonos En las señoritas Y fijémonos En muchos Jóvenes Muchas Señoritas Y muchos Jovencitos Que están Haciendo Las jovencitas Las jovencitas Están Desesperadas Porque Un hombre No las Ha elegido Porque usted Sabe El hombre Es el que Elige El hombre Es el que Escoge Por eso El profeta Dios Nos explicó Un mensaje Llamado Escogiendo Una novia Y nuestro Hermano Dubán Nos habló Un poco De la novia Y yo Le hablé A ustedes La estacada De la novia Hace unos Diez días Atrás También Hablándole De Rebeca Ahora Fíjate Tenemos Muchos Jóvenes Amén Que Verdaderamente Lo único Que quieren Es una Señorita Para Deshacerse Hermano De las Pasiones Humanas Si yo Fuera Una Señorita No me Gustaría Que un Hombre Me Amara Con la Única Necesidad De Deshacerse De sus Pasiones Porque La Escritura Dice No es Bueno Que El Hombre Este Solo Pero Fíjese Muchas Señoritas Al no Ser Elegidas Ella Entra En Un Afán De Hallar Un Marido Para Ellas No Entendiendo La Señorita Que Eso Les Traerá Una Tremenda Fatiga Un Tremendo Trabajo Yo Tengo Mi Hijo Carlo Aquí Tengo Mi Hija Caridad Y Tengo Mi Nuera María José Y Yo Veo Como María José Trabaja Una Muchachita Joven Yo No Sé En Este Momento Cuantos Años Tiene Y Mi Hija Una Joven Y Mi Hija Tiene Que Criar Tres Niños Tiene Que Ponerlos Allí En Una Mesa Tiene Que Estudiar Con Ellos Tiene Que Educarlos Tiene Que Enseñarlos Y Tiene Que Repetirle Cuantas Veces La Misma Cosa Hasta Que Los Niños Vean Que Esa Y Yo Veo Como Esta Amén No Era Mía Porque Vive Más Cerca Que Caridad Veo Como Ella A veces Amén Lavando Las Cosas Y Está Con El Pie Allí Moviendo El Coche Para Que La Pequeña Que Está Acostumbrada A Mecerse Este Tranquila Veo Que Entre Está Limpiando Uno Allá Está El Otro Y Yo Le llamo A Esos Nietos Míos Leones Porque Es Mejor Estar Con Leones Encerrados Que Estar Con Ellos Allí Porque Son Tremendos Yo No Sé De Donde Sacan Tanta Inteligencia Para Resaltar Algo El Más Pequeño Que Tiene Dos Años Un Poquito Más Saca Las Llaves Se Sube Arrilla De La Silla Se Para Arrilla De La Esparla De La Silla Y Saca La Llave Que Está En Altura Luego Sale Hacia Afuera Le Pone Llave A la Puerta Sale Al Portón Abre Portón Le Pone Llave El Portón Y Sale A la Otra Puerta Afuera Y Le Pone Llave Y Se Arranca Para La Calle A Ver Al Tata A Su Papá Ahí A La Calle Costanera Ustedes Conocen Lo De Aquí El Culto Que Es Costanera Y Pasan Los Vehículos Hermano Para Allí Para Acá Y Un Niño De Apenas Dos Años Hace Eso Y Cuando Uno Sabe Que Está En La Calle Uno Corre Para Abrir La Puerta Pero La Deja Con Llave Hay Que Correr A Buscar Otra Llave Para Abrirla Y Sacarla Y Traerlo Y Uno Dice Que Andaba Haciendo Buscando Al Papá Fíjese La Inteligencia Fíjese El Desespero De La Madre Le Pone Zapatos Y Se Saca Los Zapatos Se Hacen Y Un Trabajo Tremendo Y Yo Sé Que Le Pregunto A Ella ¿Eres Feliz? Yo Sé Que Me Va Decir Que Si Yo Le Digo A Caridad ¿Eres Feliz? Me Va Decir Que Si Pero Si Ellos Havieran Pensado Con Cordura Se Acarrear Una Tremenda Prueba Mejor Les Hubiese Sido Quedarse Solteros O Solteras Porque Porque Mucha Gente Cree Que Cuando Se Casa El Mario Le Va Estar Cantando Corito Y Los Niños Le Estar Cantando Alabanza Y El Diablo Le Pinta Una Cosa Que No Existe Porque Del Día Que Tienes El Primer Hijo Nunca Más Duermes Tranquilo Pero Como La Jovencita Quiere Un Joven No Entendiendo Que Eso Le Traerá Una Tremenda Fatiga Porque Mejor Le Fuera Que Se Quedara Soltera Lo Mismo Para El Joven Mejor Le Fuera Que Se Quedara Soltero Pero Por Causa De Continencia Es Mejor Casarse Que Quemarse Ahora Por 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 Mejor Le Fuera A La Mujer Quedarse Soltera Porque La Biblia Dice Que La Casada Está Ligada A La Tierra De Cómo Agradar Al Hombre Todo El Deseo De Ella Es Cómo Agradar A Su Marido Hay Una Tremenda Carga Que Cae Sobre Una Mujer Cuando Ella Contrae El Matrimonio Todo Es Felicidad Hay Besito Hay Alegría Pero Hermano Producto De Una Unidad Y El Fruto Del Amor Aparecen Los Hijos Y Ahí Se Acaba La Tranquilidad Hay Trabajo Hay Una Tremenda Carga Que Reciben Ellas Cuando Ellas Se Unen En Matrimonio Escuchen Este Consejo Señoritas Y Escuchen Jóvenes Especialmente Algunas Señoritas Que Me Preguntan Amén A través De Internet Que Tienen Diálogo Conmigo Un Diálogo Respetuoso Que Ni Aún Son De Este Culto Y Cómo Me Gustaría Tener Algunas De Ellas En Las Filas De Esta Iglesia Hombres O Señoritas Amén Que Aman Al Señor Escúchenme Ahora Ustedes Señoritas Y Jóvenes También Nunca Busquen Un Hombre Que No Ame A Dios Por Sobre Todas Las Cosas Ustedes Nunca Mujeres Nunca Busquen Un Hombre Que No Tenga Comunión Con Su Pastor Nunca Busquen Un Hombre Que No Esté En Unidad Con La Iglesia Nunca Busquen Un Hombre Que No Sea Un Amante Del Señor Jesucristo Con Toda Su Fuerza Con Toda Su Alma Y Con Todo Su Corazón Me Escuchaste Señorita Nunca Aceptes A un Hombre Que No Está En Plena Comunión Con Dios Nunca Lo Hagas Porque Ese Hombre Que No Ama A Dios Más Que A Su propia Madre Más Que A Su propia Familia Ese Hombre No Es Digno De Un Matrimonio Porque Si usted Busca A un Hombre O A una Mujer Que Abandona Dios Que Se Va A las Playas Que Deja De Venir A los Cultos Que Deja De Conectarse Con Dios Y Vive Una Vida Dándose Su Propio Gusto Ese Nunca Será Un Buen Marido Porque Dios Debe Ser Primero En El Joven Dios Debe Ser Primero En El Joven Más Que A la Mima Señorita Que Busca Dios Debe Ser Primero En Todo Y Ustedes Jovencitos Nunca Busquen Una Mujer Que No Ame A Dios Con Todo Su Corazón Nunca Pongan Los Ojos En Aquella Que No Respeta La Biblia Que No Ama La Palabra De Dios Si Tú Buscas Un Hombre Que No Ama La Palabra De Dios Que No Respeta Su Pastor Que No Respeta La Palabra De Dios Pronto Se Olvidará De Ti De La Misma Manera Que Se Olvida De Dios Por Eso Los Mandamientos Del Señor Son Serios Cuidare De Poner Por Oba Todo Mandamiento Que Yo Ordeno Para Que Viváis Y Seáis Multiplicados Y Entré A poseer La Tierra Que El Señor Prometió Con Juramento A Vuestros Padres Te Acordarás De Todo El Camino Por Donde Te Ha Traído El Señor Tu Dios En Estos Cuarenta Años Del Camino A Través De Desierto Acuérdate Mi Hermano De Donde Dios Te Sacó Acuérdate Mi Hermano De Donde Dios Te Sacó Acordémonos Hermanos De Donde Dios Nos Ha Sacado No Para Disfrutar Amén De Los Deleites O De Los Placeres Que Nos Produjo El Pecado Cuando No Estábamos Con Dios Si No Acuérdese Que Dios Lo Sacó Del Lodo Cenagoso Acuérdese Que Dios Lo Sacó Del Pecado Acuérdese Que Dios Lo Sacó De La Basura Acuérdese Que Usted Estaba Podrido De La Mollera La Planta De Los Pies Y Dios Lo Trajo A Un Lugar De Sanidad Y Dios Comenzó A A A Usted Palabra Sobre Palabra Porque Vos Sot Está Limpio Por La Palabra Que Dios Nos Ha Hablado Aquel Que Se Olvida De Su Dios Él Se Olvidará De Ti También Mujer Que Ella Mujer Que Se Olvida De Dios Te Olvidará A Ti También Jovencito Este Consejo No Es Solo Para Mujeres Sino También Para Hombres Amén No Busquen Jamás A Un Hombre O A Una Mujer Que No Ama A Dios Vigílenlo En La Etapa De Conocimiento Vigilen A Ese Hombre Si Ese Hombre Es Bueno Para Orar Vigílenlo Porque En La Etapa De Conocimiento Puede Que Venga Aquí A La Iglesia Para Impresionarte Que Es Cristiano Pero Vigílalo Si Eso Es Un Nacimiento O Si No Es Un Engañador Que Se Está Vistiendo De Oveja Pero Por Debajo Es Un Lobo Por Eso Si He De A A A Una Señorita Para Buscar Un Hombre Lo Primero Que Le Diría Esa Señorita El Mandamiento Es Primero Que Todo Ni Una Mujer Que Llamándose Cristiana Suelta Sus Sentimientos Si No Está El Mandamiento Primero El Mandamiento Es Por Sobre Todo Los Sentimientos Están Sujetos Al Mandamiento De Dios Y Él Dice Cuidareis De Por Obra Todo Mandamiento Mayor Ordeno Hoy Para Que Viváis Y Seis Multiplicados Y Entrais En la Tierra Que El Señor Prometió Un Juramento De Estos Padres Te Acordarás Por Todo El Camino Por Donde Te Ha Traído El Señor Tu Dios Estos 40 Años En El Desierto Amén Para Frigirte Para Que Te Trajo Dios A Cerro Nadia Dios Pudo Haberte Llevado A Una Iglesia Mas Mansita Dios Pudo Haberte Llevado A Un Lugarcito En Donde Hay Un Pastor Afeminado Dejándote Vivir Tu Propia Vida Pero Dios Te Ha Traído Aquí Para Afrigirte Te Ha Traído Aquí Para Probarte Te Ha Traído A Este Lugar Para Zarandearte Te Acordarás Que Él Te Ha Traído Para Afrigirte Para Probarte Para Saber Que Había En Tu Corazón Eso Es Lo Que Hace La Prueba Eso Es Lo Que Hace El Afrigirte Saca Lo Adentro Por Eso Que Cuando Una Mujer Y Un Hombre Entra En Disciplina Yo Lo Servo Amén Dios Lo Pone La Aflicción Dios Lo Pone Bajo Prueba Para Probarlo Dios No Lo Pone Para Destruirlo Porque Si Es Hijo De Dios Lo Pone Allí Para Probarlo ¿Para Qué? Para Saber Lo Que Había En Su Corazón Si Dios Tiene Un Jovencito Una Jovencito Una Familia Alguien Un Jefe De Casa Que Luego Dios Le pone La Mano Le Da Un Cobazo Por Allí Y Le pone A su Pastor Feo Y Y Él Comienza A Hablar Mal De Su Pastor Ese Hombre No Es Digno Del Evangelio Ese Hombre No Es Digno De La Verdad De Dios Un Jovencito Un Hermano Que Se Atreve A Criticar A Su Pastor Más Bien Dijera No Entiendo Mi Pastor Pero Usted Nunca Trate De Criticar A Ellos Porque Dios Te ha Traído Para Afligirte Para Probarte Para Saber Lo Que Había En Tu Corazón Si Habías De Guardar Los Mandamientos O No Y Te Afligió Y Te Hizo Tener Hambre Y Te Sustentó Con Maná Comida Que No Conocías Tú Ni Tus Padres Habían Conocido Para Hacerte Saber Que No Solo De Pan El Hombre Vivirá Más De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios El Hombre Vivirá Y Dice Y Tu Vestido Que Es La Palabra Tu Vestido Con Lo Que Te Vestiste Amén Tu Vestido Nunca Se Envejeció Sobre Ti Ni El Pie Se Te Ha Hinchado En Estos Cuarenta Años Reconoce A Sí Mismo En Tu Corazón Que Como Castigue El Hombre A Su Hijo Así El Señor Tu Dios Te Castiga Guardarás Pues Los Mandamientos Del Señor Tu Dios Andando En Sus Caminos Temiéndole Porque El Señor Tu Dios Te Introduce Una Buena Tierra Tierra De Arroyos Tierra De Aguas Tierra De Fuentes Y Manantiales Que Brotan En Vegas Y Monte Tierra Tierra Trigo Y De Cebada De Vides De Higueras De Granadas Tierra De Olivo Y De Aceite Aleluya Tierra En la Cual No Comerás El Pan Con Escasez Ni Te Faltará Nada De Ella Tierra Cuyas Piedras Son De Hierro Y De Cuyos Montes Sacarás Cobre Y Comerás Y Te Saciarás Y Bendecirás Al Señor Tu Dios Por La Buena Tierra Que Él Te Ha Traído Alabado Sea el Nombre del Señor Entonces Señorita Jovencito Vigílenla Vigílenlo Amén Vigílenle Ese Hombre Ese Mujer Amén Un Hombre Que Ama Dios Con Toda Su Alma Ese Hombre Para Ti Será Cariñoso Una Mujer Que Ama Dios Con Toda Su Alma Esa Mujer Será Para Ti Cariñosa Ese Hombre Será Muy Delicado Para Contigo Mi Hermana Y Mi Hermano Esa Mujer Será Muy Delicada Para Contigo Y Lo Mismo Esto Es Para Hombre O Mujer No Busquen Una Mujer Que No Esté Enamorada De Dios Y Mujer Jamás Te Atrevas Poner El Ojo En Un Hombre Que No Esté Enamorado De Dios Debe Ser Primero En Todo La Mujer Que Busca Carne Mañana Te Va A Despedazar El Alma Mañana Te Va A Hacer Pedazo Tu Alma Porque Una Mala Mujer Le Puede Partir El Corazón A Un Hombre Una Mala Mujer Puede Estar Abrazándote Y Por El Hombre Tuyo Cerrándole El Ojo Al Amante Porque Una Mala Mujer Puede Partirte El Alma Recuerda Lo Que Dice El Profeta Dios Con Respecto A La Mujer Mala Amén Dice Que Amén El Perro La Perra El Animal Se Junta Con Más Animalitos Pero La Mujer Malvada Lo Hace Cuando Quiere Y Lo Hace Por Placer Y Ella Puede Destruir Tu Alma Si Tú No Vigilas A Quien Estás Buscando Por Compañera Y Lo Mismo Para Ti Mi Hermano Una Mala Mujer Puede Despedazar Tu Nunca Será Un Buen Marido Amén Y Una Mujer Que Busca Un Hombre Por La Carne Nunca Será Una Buena Mujer Ambos Deben Buscar Un Compañero Para Que Se Ayuden Para Poder Vencer A Satanás Ese Debe Ser El Objetivo De Un Compañero Ese Debe Ser Un Objetivo De Una Compañera Y Ese Objetivo Está Correcto Unirse Para Que Juntos Puedan Vencer Los Poderes Satanás El Mensaje Estar Cierto De Dios 01 25 1959 Profeta Dios Dice Las Personas Son Idólatras Porque Adoran Ídolos Algunos Son Idólatras Y Idolatran La Estrella De Cine Otro Adoran El Dinero Otro Artista De Televisión Pero Un Creyente Verdadero El Pone Primero A Dios Ante Cualquier Ídolo Y No Importa El Ídolo Que Sea Aún Satán Nuestro Enemigo Es Tan Astuto Que Puede Hacer Que Tú Pongas La Iglesia Primero Que A Dios Satana Es Tan Astuto Que Puede Hacer Que Tú Pongas A Tu Pastor Primero Que A Dios Y Usted Puede Pertenerse A Una Gran Iglesia Una Iglesia Que Tenga Un Gran Edificio Y Es Hacer Una Gran Denominación Y Otra Vez Digo Hasta Puede Ser Incluso Una Gran Congregación Pero Si Esa Iglesia Si Esos Súbditos Si Ese Pastor No Tiene A su Mujer En Sujeción Y No Estoy Hablando De Sujeción A Través De Tiranía Sino Que Estoy Hablando De Sujeción A Través De La Palabra Bendito Sea El Nombre Señor Estoy Hablando De Sujeción A Través De 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 Amar A Una Mujer Para Obediencia Bendito Sea El Nombre El Señor Ve El Enemigo Es Tan Astuto El Enemigo Es Tan Tremendo Que Se Meten Tus Pensamientos Y Te Hace Creer A Ti Que Tú Estás Pensando Cuando Es El Diablo Hablándote A Ti Satán Es Demasiado Astuto Mi Amigo Satán Es Tan Astuto Que Puede Hacer Que Tú Pongas Una Congresión Primero Que Él O Poner Un Afán Primero Que A Dios Mateo 26 32 34 Dice No Nos Afanéis Pues Diciendo Que Comeremos O Que Beberemos O Que Vestiremos Porque Los Gentiles Buscan Todas Estas Cosas Pero Vuestro Padre Celestial Sabe Que Necesidad Tenéis De Todas Esas Cosas Mas Busca Primeramente El Reino De Dios Su Justicia Y Todas Las Cosas Os Serán Añadidos Así Que No Afanéis Por El Día De Mañana Porque El Día De Mañana Trae Su Afán Basta Cada Día Su propio Mal Un Carro Una Casa Una Mujer Dinero Amén Todo Eso Es añadido Si Primero Buscas El Reino De Dios Pero Correr Primero Por Un Carro Correr Por Una Casa Hermano Eso No es Lo Primero Para Un Joven Que Hace Un Joven Cuando Ya Está Independizándose El Amén Arrienda Una Casa Si Es Un Hombre Más Inteligente Ahorra Y Compra Una Casa Y Luego Pone Un Velador Y Después De Es una Mujer Ese Es el Pensar Del Hombre Pero El Pensar De Dios Para El Hombre Es Que Antes Todas Esas Cosas Primera Ponga Dios Primero Es Dios Sobre Todas Las Cosas A Él No Le Gustan Los Segundos Lugares Bendito Sea El Nombre del Señor Mi Consejo Para Ustedes Es El Siguiente Busquen Las Cosas Sagradas Consagrese Para Dios Ore Lea Medite La Palabra De Dios Todos Los Días Haga De Las Escrituras El Pan De Cada Día Así Como Tu Cuerpo Necesita En La Mañana Un Desayuno Quizás Unas Dos Arepas Quizás Unos Dos Panes Quizás Unas Dos Rosquillas Dependiendo Del País Que Vivas Y Un Buen Jarro De Café O Quizás Unos Mates Y Una Leche O Un Pan Rescolto Allí En El Horno Eso Es Lo Que Necesita El Cuerpo Para Vivir Pero El Hombre De Dios Hace De La Biblia Hace De La Escritura El Pan De Cada Día Mi Consejo Es Trabaj En Lo Natural No Se Desperé Progreso Trabaje En Lo Natural Pero No Se Desespere Porque No Progresa Más Porque Si Usted Sale A Trabajar Y Es Comerciante Y Hoy Día No Vendió La Cuota Que Quería Mañana Usted Está Tratando De Pensar Cómo Superar La Cuota Que Le Faltó La Otro Día Y Ahí Usted Puede Hacer Algún Negocio Fraudulento El Comerciante Debe Cuidarse Mucho Porque El Comerciante Hermano Hay dos Clases Comerciantes El Sinvergüenza Y El Honesto El Honesto Es El Que Ve Esta Prenda Le Pone Un Precio A La Prenda Y Gana El Resultado De La Prenda Pero El Deshonesto Puede Ver Esta Prenda Y Está Rota Mala Manchada Encubre La Mancha Encubre La Rotura Y Trata De Meterlo Ese Un Deshonesto En Otras Palabras Puede Vender Peras Amén Picadas Y Las Tapas Amén Como Que Están Buenas Cristianos Sean Honestos Consagren Sus Vidas Busquen Las Cosas Sagradas Trabajen En Lo Natural Pero No Se No Se Desespere Por El Progreso Simplemente Cumpla Con Su Deber Y Dios Hará El Resto Mateo 16 26 27 Dice Porque ¿Qué aprovechará El Hombre Si Ganare Todo El Mundo Y Perdiere Su Alma O ¿Qué Recompensa Dará El Hombre Por Su Alma Porque El Hijo Del Hombre Vendrá En La Gloria De Su Padre Con Sus Ángeles Y Entonces Le Pagará Cada Uno Conforme A Sus Sobras Lucas 2 16 Dice También Le Refirió Una Parábola Diciendo La Heredad De Un Hombre Rico Había Producido Mucho Y El Pensaba Dentro De Si Diciendo Que Haré Porque Tengo Porque No Tengo Donde Guardar Mis Frutos Ah Dijo Esto Haré Voy A Derribar Estos Graneros Edificaré Unos Mayores Y Allí Guardaré Todos Mis Frutos Y Guardaré Mis Bienes Y Lidré A Mi Alma Alma Muchos Bienes Tienes Ya Tienes Guardado Para Muchos Años Reposa Come Bebe Regocíjate Pero Dios Le dijo Necio Esta Noche Vienen A pedir Tu Alma Y Lo Que Has Provisto De Quien Será Así Es El Que Hace Para Si Tesoro Y No Es Rico Para Con Dios Por Eso Dijo Digo Creyente Reciba Mi Consejo Luego Vuelto A Los Discipios Le Dijo Por Tantos Digo No Zafanéis Por Vuestra Comida Ni Que Comeréis Ni Por El Cuerpo Que Vestiréis La Vida Es Más Que La Comida Y El Cuerpo Es Más Que Vestido Ahora Mi Consejo Como Pastor Para Ustedes Trabajen Luchen Hagan Sus Ahorritos Pero Nunca Se Olviden De Dios Por Eso De De Eustronomio 8 1 Y 2 Nos Pone El Anuncio Guardaré De Poner Por Obra Todo Mi Mandamiento Que Yo Ho Ordenado Hoy Amén Para Que Vida Y Cuántos Quieren Vivir Entonces Se ven Amigos Creyentes Tenemos Muchos Llamados Cristianos que son enteramente ateos porque ellos dicen que creen en Dios pero las actitudes que tienen con sus vidas y por la forma en que los vemos conduciéndose demuestran que no son hombres de fe amén no son de aquellos que tienen fe que salva al pecador arrepentido porque tenemos muchas falsedades entre los que se hacen llamar creyentes hoy tenemos creyentes aferrados a las tradiciones tenemos creyentes aferrados a la forma de pensar de su pastor tenemos creencias completamente contrarias a la vida de Jesús y ahora esos son creyentes que deben ser corregidos deben ser confrontados con la verdad de la palabra y cuál es el propósito de confrontarlos para ver si continuaremos caminando con Dios o no es muy importante entender por qué porque el que Dios corrige hermano no lo hace Dios para restregarle los errores en su cara la corrección es porque Dios lo ama la corrección es porque Dios quiere disciplinarlo Hebreos 12.8 dice pero si se os deja sin disciplina de la cual todos sois participantes entonces sois bastardos y no hijos y el verso 12.11 dice en verdad que ninguna disciplina en el presente parece causar gozo sino tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella son ejercitados bendito sea el nombre del Señor entonces noten amigos creyentes si ustedes han estado errando en la sana doctrina si ustedes son hijos de Dios Dios está obligado a confrontarlos y como los confronta Dios Dios confronta con la palabra la palabra corrige el error y ella nos enseña el error entonces cuando usted despierta necesita humillarse y pedirle a Dios digo despertar es cuando usted reacciona como el pródigo el pródigo estaba durmiendo el pródigo estaba hermano perdido pero reaccionó cuando estaba allí con los celdos él reaccionó y cuando reaccionó dijo en la casa de mi padre hay alimento de sobra y los jornaleros se alimentan mas yo aquí estoy padeciendo necesidad y cuando él regresó a la casa del padre él no regresó justificando su pecado como yo he visto hombres descarriados que han caído en pecados capitales y luego son restaurados la posición y reclaman que lo que antes tenía era genuino si genuina era la palabra genuina era mucha experiencia pero no tenían al genuino Espíritu Santo de Dios porque el que tiene el genuino Espíritu Santo de Dios no peca él comete pecados que yo tengo poder usted tiene poder si el hermano cometiera pecado Dios le ha dado a usted poder para orar por su hermano y Dios lo restaura pero si él cometiera pecado de muerte yo no puedo orar por él ni usted tampoco porque es pecado de muerte eso lo deja mala misericordia de Dios pero el que dice que ha nacido de Dios que ha sido sellado con el Espíritu Santo y comete pecado de muerte mejor dijera que no hubo nacido y que ahora con esta nueva experiencia experimente el verdadero nacimiento bendito sea el nombre del Señor como nos confronta Dios con la palabra Dios quiere que usted se despierte se humille delante de Dios y usted diga creía que lo tenía pero me he dado cuenta que no lo tenía Padre perdóname y busque esa experiencia Maníaco de Gadara en 1964 en Isaías 28 18 el profeta dice que todas las masas del Señor todas las mesas del Señor están llenas de vómito así como hoy dijo a quien se le enseñará doctrina a quien se le da dará a entender el dijo porque mandamiento tras mandamiento y mandato sobre mandato reglón tras reglón reglón línea tras línea poquito aquí un poquito allá retener lo bueno porque el lengu está mudos y el lengu extraño le hablaré este mi pueblo por eso el dice cuídate de poner por obra todos los mandamientos que yo ordeno hoy ahora sabemos que existen muchos teólogos en el mensaje y usted sabe la teología es mucho más terrible todavía porque la teología cría incrédulos teología cría incrédulos Lutero dijo que los teólogos eran musíelago la iglesia de los teólogos están llenas y siguen llenando y llegando más gente y más gente hablan de mensajes misterios de ciencia ahora que es lo que un teólogo Lutero dijo un musíelago que es lo que un teólogo es un incrédulo luego un predicador que te puede remontar a la altura y te lleva por la ciencia y ciencia y en esta si te meten los mensajes amén porque ve que la gente camina allí en esa iglesia y allí hay ciento de ciento que cada predicador no va al cuerpo con la palabra es fácil predicar hacia el aire como predicar a todas estas sillas vacías fácil pero cuando uno va al cuerpo diciéndole a ti jovencito a ti señorita a ti hombre a ti anciano a ti madre cuidaré de hacer todos los mandamientos de Dios hoy en día cuando todas las élites están hablando de un orden mundial están hablando de un papa están hablando de Israel Rusia los iluminatis amén de estos últimos acontecimientos con nombre y detalles amén hombres fulano sultano y merengano están hablando de grandes cosas pero toda esa basura no podemos aplicarla a los creyentes hasta ahora ellos te pueden hablar del día en que nació Jesús la hora y el momento en que nació pueden hablarte de las élites pueden hablarte del mundo y de los rusalistas pueden hablarte del comunismo pueden hablarte de cuánto misterio hay en el mundo pero no pueden hablarte de cómo vestir a un cristiano cuando está desvestido no pueden hablarte de la vestidura porque a ellos no se le ha sido dado el manto para vestir al prójimo que está desnudo que tremendo que tremendo es mi hermano hay tanto que predicar pero quiero 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 dejarlo para este otro culto si Dios quiere hermano mi consejo es buscar a Dios mientras puede ser hallado llamarle en cuanto está cercano y el título es buscar a Dios mientras puede ser hallado buscar a Dios y su justicia aparte del pecado Padre Dios bendice esta tu palabra en esta hora bendice a los creyentes en esta hora que están preparándose allí para hacer los cambios para hacer los saludos para poner allí en órbita a los que están conectados vía internet bendice a los hijos y las hijas de Dios que están conectados vía Zoom bendice también oh Dios los que están conectados vía YouTube y bendice a todos los que estarán saludando en esta hora y gracias te damos por esta tu palabra y bendícelos en el nombre del Señor Jesucristo y la novia dígame la novia dígame dígame dígame